Ok, so, moraleja adelantada. Nunca confíen en artistas cuando en el rollout promocional de sus álbumes describen el disco con adjetivos calificativos tales como experimental, musical o personal. Red Slack total, vamos al grano. Viva la Music es el último álbum de estudio del dúo más que icónico del reggaetón boricua Jowell y Randy. A título personal, mi dúo favorito en la historia del género. Ya les he dedicado un par de reseñas, una tier list. Les recomiendo ver en específico la de Predoxys, lo que yo considero el mejor mixtape de la historia de este género. Pero ahora, vamos a entrar directo en materia. ¿Por qué Viva la Music es la mayor decepción de la carrera de Jowell y Randy? Pues porque muestra la versión más descafeinada de ambos que he visto en muchísimo tiempo. Y sobre todo, me entristece por el momentum tan bueno que habían creado a partir de ese 2020 fenomenal, en el que sacan Viva el Perreo, disco producido por Bad Bunny, DJ Yorma, entre otros nombres, que fue fenomenal y que explotó muy bien los atributos artísticos que hacen a Jowell y Randy un dúo tan carismático y potente. Sabrán que este proyecto surge después del éxito de Zafaera, tremendo palo de Jowell que me dé la gana. Y pues por estos años de espera, uno creería que los hombres seguirían alzando la vara, apostando por su identidad, por su sonido. Pero es que para nuestra desgracia en Viva la Music no pasa nada de eso. A ver, si no han escuchado el disco, mejor aún. Hagamos un ejercicio colectivo e imaginemos por un momento la versión más alejada de Jowell y Randy de su propia identidad. Es decir, la versión más diluida, la versión más apartada de esos breaks de batería heredados de la era del underground, sucios del reggaetón de los noventas. Imaginemos una versión de Jowell y Randy con un discurso muy limpio, cero explícito, sin el carisma que ha definido su obra. Y tenemos como resultado Viva la Music. Porque, a ver, si hay una fórmula matemática que yo percibo que funciona para detectar los altibajos de la obra de Jowell y Randy es la siguiente. Mientras ellos históricamente más han tratado de acercarse a un sonido radio-friendly, más les sale el tiro por la culata. Por ende, peores temas y proyectos sacan bajo este tren de pensamiento. Claro, como toda regla en el arte tendrá sus excepciones, pero cuando yo pienso en los momentos más brillantes de su discografía, pienso en Ponte las Jordan, pienso en Un Corillo de Palgas, pienso en Vamos a Busal, pienso en Hey Mister. Que son temas, como ya he comentado, explícitos, frenéticos. Con esta casi que psicosis inducida, hermosa que te hace casi que botar espuma por la boca y entrar en un modo primitivo, animal y querer perrear, 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 perrear. Porque de eso se trata la identidad de Jowell y Randy, del buen perreo. Y muy lamentablemente en Viva la Music no hay buen perreo. Es que no lo hay. Si yo me considero en facultad para exponer un juicio de valor con respecto a la obra de unos reggaetoneros en específico, esos son Jowell y Randy porque yo me sé la obra de estos señores como la palma de mi mano. Desde mixtapes como Tengan Paciencia, Atrás para la época de Casa de Leones, Los Más Sueltos, etc. Es decir, estos hombres han hecho historia, pero qué jodida decepción este disco. Vamos al tracklist para hacerme entender un poco mejor. A ver, claramente durante todos estos discos ellos están malabariando posibilidades de cuál puede ser el palo, cuál puede ser el tema para pegarse. Porque es un tracklist, sí, ecléctico, pero no para bien, porque no expone la mejor faceta del dueto. Sí, se desplazan por el mundo del reggae. Sí, hay un tema de afro beats horrible titulado Terapia. Sí, hay un tema orientado al tech house llamado Sexy Sensual, que es de lo peor que he escuchado este año y de lo peor de su discografía, hablando con total honestidad. Sí, hay un tema orientado al dembow, que pues es de los más decentes, pero aún así no llega al nivel que ellos ofrecen por lo general. Y con ese tema de dembow me refiero a hay rumores con DJ Yadoni. Y sí, hay momentos electrónicos como esta suerte de changa anacrónica horrible titulada Miami, que cuenta con colaboración de Víctor Cárdenas, que sí, no cumplió, no cumplió, no funciona al absoluto a mi parecer. Y hasta los momentos que uno creería que son palos asegurados, ¿no? Teniendo en cuenta el catálogo histórico de Joel y Randy, como el tema con De La Gueto, son una total decepción. Y hablando de ese tema en específico, no me hables de amor, es candidato a la peor colaboración de ellos con De La Gueto, que justo ya hablaba con unos compañeros hace una semana sobre esto, que sí hay un equipo colaborativo que rara vez ha fallado en la historia del reggaetón, que siempre te entregan palos, 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 palos. Esos son Joel y Randy y De La Gueto, es decir, un poco loca, es decir, ponte las Jordan, es decir, chulo sin H, y podríamos seguir y seguir y seguir, pero en definitiva este tema se hace muy soso, muy superfluo, y no apuestan por esos escenarios que sirven como terrenos fecundos para sus ideas. Con esto me refiero a que, por ejemplo, el único tema que se acerca al sonido de Joel y Randy, a mi parecer, es rompiéndola. Que sí tiene estos drum breaks que se acercan a esta noción de underground revival, ¿no? A esta mirada nostálgica del reggaetón clásico que les digo de los 90, si funciona es un tema decente, más no es lo mejor de su carrera en lo absoluto, ¿no? Y no me sorprende, porque en específico rompiendo la cuenta con DJ Blas en la producción, que es una institución del buen perreo y prácticamente su firma en producción es sinónimo de calidad, y pues en este tema, sí, cumple, me atrevo a decirlo. Pero ya que hablamos de De La Gueto, realmente todos los invitados dejan mucho que desear. Me esperaba que, por ejemplo, el tema con Álvaro Díaz fuera de lo más decente, de lo más memorable y divertido del disco, pero ni a eso llega. Se pierde en Joel y Randy y en la mayoría del disco por discursos románticos que no son fructíferos, a mi parecer, para sus capacidades creativas. Y lo mismo podría decirse del tema con Raúl Alejandro, lo mismo podría decirse del tema con Nicky Jam, lo mismo podría decirse del tema con Maluma, totalmente olvidables. Y me da una pena tremenda que sé que no voy a recordar este disco de acá a tres semanas, literalmente. Ahora, si un featuring medianamente decente, ese es el de Wisin y Yandel, es cumplidor, es un tema tolerable en definitiva, más, punto y aparte, algo que yo he pensado mucho últimamente con respecto a Wisin y Yandel es que los hombres ya no tienen nada nuevo o interesante o fresco que decirme. Claramente no en materia de letras, pero ni siquiera en materia de deliveries, en materia de estilo, en materia de forma, en materia de melodías. Se han vuelto un copy-paste, un cliché andante, y no me emociono cuando veo un featuring de Wisin y Yandel a la vuelta de la esquina, desafortunadamente, pero es así. Esa es la situación de su carrera, a mi parecer. Y pues sí, de Viva La Music me gustaría poder destacar algo más allá de rompiéndola. Quizás Oblice Chic con Davey puede ser un tema tolerable, pero vuelvo y repito, por contraste, en relación con su discografía, este disco está a millas y millas y millas de distancia de algo como Viva el Perreo, de algo como La Alcaldía del Perreo, de algo como Imperionasa Doxis Edition, de algo como Predoxys definitivamente que está en el podio de su discografía, ¿no? Así que, pues sí, vuelvo y repito, salí altamente decepcionado con este proyecto. Espero que sea un impase creativo y hasta ahí, que vuelvan a encontrarse en un futuro. Pero sí, no comulgo nada con esa idea de intentar pegarse a costa de sacrificar su identidad, su sonido, todo el universo tan rico y hermoso que han construido, ¿no? Con sus mixtapes y discos, no estoy en esa misma página y por eso la crítica y por todo lo dicho en este video le haría una puntuación de un sólido 3 de 10 a Viva La Music de Jewel y Randy. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta toda esa vuelta. En la descripción están los links a mis redes, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, servidor de Patreon, servidor de Discord, todo eso. Los quiero, cuídense y chao.